Cracks, ¿cómo están? ¿Ya está lista la alineación para comenzar su día? Muy bien informados, estos son los 11 titulares. Piden cárcel para Ancelotti. Autoridades en España piden cárcel para el entrenador del Real Madrid, a quien acusan de fraude por no declarar a Hacienda más de un millón de euros en ingresos por uso de su imagen entre el 2014 y 2015. Hasta ahora el Madrid no se ha pronunciado sobre este tema. Bellingham castigado. Es oficial la sanción a Jude Bellingham por su expulsión del fin de semana. El inglés estará fuera dos partidos por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas. Y también deberá pagar una multa de 660 euros. El Madrid también fue multado, pero con 700 euros. El United despreció a Haaland. El verano antes de llegar al Manchester United, los llamé y les dije, «Tienen que fichar a Erling Haaland. Él será el mejor. Es absolutamente de primera clase». Eso fue junio-julio de 2018 y dijeron, «Nah, ya tenemos suficientes informes». Reveló Ole Gunnar Solskjaer. En Inglaterra tienen miedo. Luego de las declaraciones de ayer donde dijo que no aseguraba su futuro, medios en Inglaterra temen que Erling Haaland se vaya del City. El Mirror, preocupación por Haaland tras sus declaraciones. The Sun publicó, «Coqueteo de Haaland con el Madrid. ¡A la Madrid!». El Telegraph, Haaland abre la opción de cambiarse al Madrid. Y el Daily Express señaló, «Haaland le abre las puertas al Madrid». Todos ellos le dedicaron un espacio en sus portadas. Joao Félix se quedará. De acuerdo con el diario Sport, Joao Félix seguirá en el Barcelona, pues Jorge Méndez está por cerrar otra temporada más de sesión para el portugués en el Barça. Solamente faltan detalles para que esto se cierre, pero el Atlético estaría dispuesto a prestarlo de nuevo. Dybala, opción culé. También en Cataluña ha comenzado a sonar el nombre de Paulo Dybala para reforzar al Barcelona. Estos medios dicen que el argentino ha sido ofrecido al equipo, que aunque no lo tendría como prioridad, sí sería una de sus opciones para la próxima temporada. 12 millones cuesta el fichaje de Dybala para equipos fuera de la Serie A. Pedri sí regresa. La lesión que sufrió Pedri el fin de semana es una nueva y no es una recaída de la última que había tenido, por lo que se espera que esté listo para el mes de abril y en mayo pueda jugar al 100%. Pedri sí volverá a jugar esta temporada. Tuchel regresaría al Chelsea. Eso dice el medio Bild en Alemania, que menciona que Thomas Tuchel estaría dispuesto a volver a los Blues, siempre y cuando la directiva del equipo inglés se disculpara con él por cómo lo echaron del club. Quieren a Nico Williams. El Chelsea tiene en la mira a Nico Williams, delantero del Athletic de Bilbao. Es el Telegraph de Inglaterra el medio que menciona que los Blues ya se mueven en busca del fichaje del delantero español, que tendría una cláusula de rescisión de 50 millones de euros. Arabia va por Ramos. El contrato de Sergio Ramos con el Sevilla termina al final de la temporada y su renovación es complicada por los problemas económicos del equipo español, por lo que clubes de Arabia se han acercado a Sergio Ramos para mostrar su interés en ficharlo. El Al-Itihad sería el más interesado. 12 millones por The Serby. Informa Sky Sports que el Liverpool ya sabe cuánto cuesta Roberto de Cherby. Aunque la intención no es la de dejarlo ir, el Brighton ha puesto precio de 12 millones para romper el contrato del entrenador italiano, al que también sigue el Barça. Es todo en titulares. Si les gusta estar bien informado, suscríbanse al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.